Hola, buenos días. Hoy les traigo un súper tema. Un súper, súper tema. ¿Quieres hablar el día de hoy, por favor? Hoy los voy a consentir con dos temas. No va a ser uno nada más. El tema cal, con el tema calo. Ándale, ándale. Bueno, el primer tema es que vamos a hablar cómo son los signos del Zodíaco el día de Navidad. Bueno, de noche buena. Ya sabes, el que pone el ambiente, el que está de Grinch, el que llega con las esferitas, el gorro de Navidad de las esferitas, y con todo y luces. El día del ambiente. Exactamente. Y también, también te voy a platicar acerca de algunas claves para pasarlas súper bien en estas fiestas y generar más prosperidad. ¡Oh! Digo, por si les interesa. A ti, tú, verdad. No, 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 creo que si les interesa. Lo que sí te voy a platicar es cómo son los 12 signos del Zodíaco cuando llegan a la reunión de Navidad. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos rápidamente con el signo de Aries. ¡Aries! ¡Aries! Lo primero que quiere es que ya den las 12 todo mundo... Ah, no, ese es el 31. O sea, lo que quiere es que ya todo mundo cene, se den los abrazos y vamos a lo que te truje, chencha. ¡Los regalos! ¡Exactamente! ¡Quiero mi regarrote! ¡Exactamente! Y bueno, cuidado de que no le lleves regalo a Aries porque se va a dar la ofendida de su vida, ¿eh? Él puede llegar con una mirruña, pero espera que todo mundo le dé regalo. ¿A poco? Y que Santa no sea ojete. Y que a Aries... Claro, lo que quiere. Con su cara está bonita. Caminando por ahí. Mira. Bueno, y luego está Tauro. ¡A ver, Tauro! Es que comida, comida. ¡Tauro quiere que sirvan la cena! Desde que llega empieza a picar todos los canapés. Y está volteando a ver. ¿Y qué onda? Se agarra el estómago. ¿Qué vamos a cenar? ¿Quién hizo el bacalao? A ver, déjenme le eche un ojito. Se acerca donde está la olla y empieza a picotear. No, sí, está bueno. Sí, sí está bueno. Pues ya no, ya no. Falta la tía Chuchis. Ay, la tía Chuchis. Tía Chuchis, te falta mucho. ¿Qué vamos a comer si no está todo? Ya podemos. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminó todo? ¿Ya? ¿Listo? Vamos. Si hay familias donde no se puede comer si no están todos. No, que hasta que llegue el patriarca o el patriarca. Sí, claro. Es lo correcto, ¿no? Sí. Si tampoco es 31, es 24. Los abuelitos están en la misa todavía. El padre todavía no le ha dado la bendición. Sí, y ves al Tauro sirviéndose su torta de frijoles con bacalao. ¡Un tentempié! Comieron tostadas allá. Ay, mira, te jodas. No, pero los Tauro son aquellos que llevan lo que les toca. Por ejemplo, el sanduichón les toca. Llévate dos, vieja. Le dice yo. ¿Pero por qué dos? Si nos tocó llevar uno. Llévate dos, porque así le damos matarilla mientras llegan los demás. Ese es el Tauro. Ahora. Ahora dos. Vengas uno acá y nos llevamos uno. Géminis. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si me pega la tina. Géminis es aquel que llega y... ¿Qué onda, no hay música? ¿Qué onda, no hay música? Ay, no. O sea, espérate, espérate. Y empieza a conectar sus chunches y pone el playlist. Sí. Y entonces se avienta la cumbia que empieza a animar a todo mundo. Sí. La changa, ¿eh? Sí, claro. Lo sabe, lo sabe. Es que viene de sencillita y animática. Sí, lo sabe. Además, o sea, además, ¿sabes qué? Siempre llega tarde. Bueno, pero luego viene Cáncer. Cáncer es el clásico que empieza a organizar a los niños y empieza a ponerles juegos interactivos para que... Y los niños corren por aquí, corren por allá y es la clásica que llega y les da de comer primero a los niños para que no estén molestando. Claro. Este, se sienta y les dice, no, aquí están los regalos. ¿Tú cómo te portaste? Y empieza a platicar así como que más en familia y saluda al abuelo y va saludando uno por uno y le va preguntando, ¿cómo te fue este año? Ah, caray, beso por plática. Sí. Sí, es mujer. En el caso de los hombres, pues sí, es el clásico tío que llega, buena onda. Exacto. Es el tío bonachón, el que todo el mundo estaba esperando, sobre todo a los niños, porque saca el aguinaldo. Ah, bueno, es repartir. Pero a los niños, a los niños. ¿Nunca te tocó un tío así? No. Ay, qué horror. ¿En tu familia no hay cáncer? No. Bueno, y después, después está Leo. 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 Esta es la clásica tía, prima, sobrina, o tío, primo, sobrino, agregado cultural, que llega. Similares y conexos. Despampanante. O sea, es así como que guau, la Navidad se siente, se ve, se siente y está presente cuando llega un Leo. ¿Qué hiciste todo el día? ¿Me la pusiste en el salón? No, estaba descansando, o sea, estuve en el spa, las uñas, combinan con el zapato, la bolsa, claro, todo tiene un toque navideño. Oh. O sea, si a ella le dicen, hay que vestirse de rojo para que te vaya bien este año, desde Navidad está vistiéndose de rojo todo nuevo. O sea, es la clásica que hace que la Navidad se sienta fashion. ¡Wow! Leo, te amo. O sea, y llega. Tú me llevas tu ropa del año pasado y ella con nuevo. No, nuevo, todo nuevo y el regalo, así. O sea, no importa que sea tipo mamushka, o sea, que van cajas, cajas. Y te callado, pajada hasta no más. No, 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 sabes, o sea, y no pierde el estilo, ¿sí? Todos tenemos una prima, una tía, o somos así. Bueno, tú y yo no, pero no somos Leo. No, no somos Leo. Y luego está Virgo. Virgo. Virgo es el clásico que puso la mesa. Puso todo en su lugar, claro. Si es de los anfitriones, está todo perfectamente en su lugar, acomodado. Es más, casi están las porciones medidas y precisas hasta de la cita. Pero si es invitado, entonces Virgo llega inmediatamente. Es el que ves que está arreglando el arbolito, acomodándolo. Es que esto está chueco, esto está chueco. Y empieza así como que a mover las cosas, ¿no? Ay, yo quiero un Virgo. Pues el Virgo te va a servir para muchas cosas. Sí, a mí me haría mucho. Sí. ¿Y sabes qué tiene de fabuloso el Virgo? Que empieza a ser como el anfitrión. Oye, ya tienes este, ya te atendieron. O sea, y de repente dices, ¿es el dueño de la casa? No, es el primo Chucho. Y el primo Chucho está ahí ayudando a los anfitriones. Todos queremos un primo Chucho. Todos queremos un primo Chucho. Y luego viene Libra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Irá, irá, irá. ¿Te compongo con platito? ¿Sabes que llegó Libra? Porque si no llegó antes a decorar la casa, o sea, sí, ya sabes, no perfecto como Virgo, pero sí fashion también, es porque Libra llega clásico. Si fueras tú, papo, que fueras Libra, por ejemplo, llegarías con tu suéter de Santa Claus, o con los renos, o con algo que sea óptimamente navideño. Cuando llega Libra se siente que el ambiente navideño ya llegó, pero no tanto fashion, sino más bien como cariñosón. Es el clásico que todo mundo quiere abrazar, el pachoncito, el buena onda. Y además es otro que pone el ambiente. En general los signos de aire son los que ponen el ambiente. Géminis llega con la música, luego Libra llega con todo el ambiente, así de que sí, es el que sube la voz y es el que se ríe, jajajaja, tipo Santa Claus. Haz de cuenta, haz de cuenta. Y mientras Virgo está atendiendo a todo mundo, Libra está saludando a todo mundo también, y luego se topa con el Leo, y no, hombre, se aprientan unas pláticas, buenísimas, y luego llega Escorpión. ¿Qué pasa? Pues la verdad es que Escorpión ni ganas tenía de ir. O sea, Escorpión no tenía ganas de ir. Lo que sucede es que, pues bueno, ya hay que cumplir, es la familia, pues ni modo. Y más si te toca ir. Ah, si te toca como tiempo. Sí, sí. Recuerda que esto es válido si eres ascendente o eres signo solar. Ok. Entonces llega Escorpión, pues bueno, ya llega, se sienta, observa a todo mundo, saluda así como, ¿qué onda? De lejos. ¿Qué onda? Sí. O sea, mientras Libra llega y te apapacha, y ahí viene la tía de Libra, ahí viene, ahí viene con su perfume. Porque además es exagerada la Libra, o el Libra. El perfume ese penetrante que te abraza. Sí, sí, o sea, te saludó la tía. Ay, te manché de amarillo. Ay, aparte, ay, no te manché, perdón. Sí, junto con el labial y él, 300 kilos de maquillaje. Bueno, esa es la tía Libra. Pero Escorpión no, Escorpión. Hola, familia, ¿qué onda? Sí, es que saluda. Sí, es que saluda. Y se la tocan. O sea, y es, perdón que yo lo diga, perdónenme a todos los escorpiones por revelar los secretos, pero empieza así como que, ya creo que se va a acabar esta madre. ¿Me tengo que quedar hasta el final? En serio, de verdad que le dije mi querida. Y entonces empieza a buscar un lugar donde acomodarse. Y ahí se puede quedar toda la noche. Y móvil. Y entonces, bueno, hay un momento en el que, sí, hay un momento en el que empieza la crítica. Todas las familias lo tienen. Obvio, desde que llega. Bueno, Escorpión va a estar ahí escuchando hasta que pueda sacar su ponzoña. Hasta que ya saca su último video. Es que, ¿sabes qué? La verdad es que los escorpiones no son fans de la Navidad. Ni de los grinchis. Ni de las reuniones. Ni de los abrazos. Pues sí, de hecho, el grinchis de la Navidad era Escorpión. Pero estaba lastimado. O sea, en el fondo era porque a lo mejor no tuvo una bonita Navidad cuando era chiquito. Bueno, espérame, espérame, antes de que vayas a la pausa. Déjame terminar con este bloque. Y luego llega Sagitario, que es todo dulzura. Ay, es la que llega con... O sea, le tocaba llevar el queso cortadito con ate, ¿no? Y llega con el queso, con sanduichones, pero todo para los demás. Ok. Sagitario, acuérdate que es todo para los demás. Y entonces es la que se pone a bailar ahí con el Géminis, la que saluda a Libra, le da besito a todo mundo, hasta al abuelo. Hasta los que no conoce los abraza y los besa como si fueran su familia. Y los escorpiones así como que, ¿qué onda con este güey? O sea, ay, ahí viene otro. Ya pasó el Libra y ahora viene el Sagitario. Escorpión, no salgas de tu casa, por favor. Y luego viene Capricornio. Capricornio viene... ¿Cuánto costó esto? Y nos cobraron tanto... O sea, a ver, a ver, a ver. Nos pidieron cooperache de 500 pesos. Esto no cuesta 500 pesos por persona. Y empieza a sacar su calculadora. Claro, claro. Saluda a todo mundo y platica de sus éxitos y todo. Empieza Capricornio de pronto a querer acaparar la charla por platicando sus éxitos. O sea, junta ahí con los compadres. No, hombre, me voy a comprar un yate. Aunque sea una chelancha de Chelem. Antes de que me corras, ahí voy, ahí voy. Y vamos con Acuario, que llega también prendiendo el ambiente. Y Acuario es jodón, ¿eh? Acuario le encanta emborrachar a todo mundo. Es el clásico, otra copita, otra copita. Y ahí anda. Shot, shot. Pero jamás toma de nada. O sea, se hace güey. Se hace güey. Lo ha notado. Lo ha notado. Entonces, ya que empieza... Ay, este es rebocón. Y dale, dale, primo. Y hasta le mueve ahí este... ¿Qué pasó? Sí, un tequilazo. Y luego llega Pisis. Pisis siempre llega tarde. Pero ¿sabes qué? Pisis siempre pone ambiente. ¿Sí? Sí. Prende el ambiente porque además es súper social. Pisis sí es social. Es el más social de los signos de agua. Pero le encanta estar en el chisme. Le saca el chisme a todos. Y al final termina deprimido y triste en un rincón. Como la muñeca fea. Como la muñeca fea. Ahora sí, ya te puedes ir a tu pausa comercial. Vamos, realmente, la pausa comercial. Oigan, estamos completamente en vivo a través del Facebook de la mejor media. Vamos a una pausa y regresamos con más de la Jalada Morning Show en este web de Paso. Podcast que ya hemos subido a través de nuestro Facebook. Oye, por cierto, muy pronto te voy a dar la dirección para que nos encuentres en nuestros podcasts en Spotify. ¡Wow! ¿Spotify también? Sí, ya, ya. Muy pronto, muy pronto. Mira nada más. Estás en todo. Andamos. Si pensaste que lo último era Instagram. No, ahora va a ser Spotify. Bueno, vámonos, arráncate. ¡Viste, Paragá! ¡Saludos desde Italia! Mi fecha es del 13 de julio del 72. Lograré amueblar mi hogar, comprar mis artefactos. Es mi sueño y mi salud. A ver, ¿Italia qué comisaría es? Italia es de allá de... ¡Ah, de Europa! ¡Ah, de Sunucam! Bueno, saludos hasta Italia. Bueno, veo aquí marcado que las cuestiones de índole emocional van a tener mucho que ver para ti en este año. Habrá fuertes desafíos, principalmente con cosas que tienen que ver con situaciones materiales. O sea, que sí creo que lo puedas lograr, pero lo más importante es desafiar a lo emocional para poder lograr lo material. ¡Wow! Dice por acá, gatito, mi Navidad es... Soy del 11 de noviembre del 87. ¡Oigan, contesten! ¿Mi Navidad es qué? ¿Mi Navidad es...? ¡Ándale! A ver, ¿qué dice por acá? Otra vez nos están utilizando el hashtag. ¡De qué atentos! ¡Atentos, bandam! Dice por acá, blablabla, saludos. ¡Ay, soy piscis, dice! Soy piscis del 5 de marzo del 80 con cáncer del 3 de julio del 76 en lo general y sentimental. Gracias. Las cuestiones de tipo sentimental están bien aspectadas siempre y cuando uno de los dos acepte la sinceridad del otro. O sea, te van a estar poniendo en jaque y te van a estar diciendo, tienes que confesarme todo lo que no me has dicho porque el próximo año es kármico. ¡No lo vayas a hacer, eh! Eso de la sinceridad absoluta no siempre es bueno. No siempre es bueno, ¿eh? O sea, tenga mucho cuidado porque ahí pueden darle la mauser a su relación. Caramba, la bola, tenga cuidado, ¿eh? Dice por aquí también. Buen día, ya en los días para la cena de Navidad. Hashtag predicción del... Dice, hola Fer, por favor, predicción para el 30 de marzo de 1958. Gracias, bendiciones. ¿Te presto mis lentes? ¿Te presto mis lentes? ¿Necesito? Muchos números. 30 de marzo de 1958. 30 de marzo de 1958. Ok, 30 de marzo de 1958 te enfrentas a un desafío que tiene que ver con cuestiones de salud que va a ser sumamente importante para ti y esto está relacionado básicamente con algunas situaciones que están en el estómago o en la parte baja del abdomen. Oh, ahí está, señoras y señores. Dice para acá, hashtag, desde Italia, mi dama mágica te pone, este Fabrizio es el italiano, dice. Fabrizio. Hashtag, mi Navidad es maravillosa, 8 de abril de 1965 en general. 8 de abril del 65. Hay que tener mucho cuidado porque últimamente estás queriendo tomar algunos desafíos que quizás no sean lo que tú estás esperando, pero sí son importantes para ti y sí van a tener repercusiones principalmente en tu bolsillo. Dice para acá, hashtag, gatito, mi Navidad es la familia y mucha comida. Saludos de la Sousa. Es Tauro. ¿Seguro es Tauro o ascendente Tauro? Te lo puedo apostar. Hashtag, mi Navidad es cenar rico, 10 de mayo de 1973 en general. 10 de mayo de 1973. Hay algo que te has venido proponiendo desde hace varios años, lo estás poniendo en tus peticiones una y otra vez. Pero no termina por cumplirse porque parece ser que no es tan importante para ti. Revisa lo que estás poniendo en tus peticiones y checa aquello que siempre está ahí, que de alguna u otra manera dices que quieres, pero no haces nada por obtenerlo. Uy. Dice para acá, predicción para la salud. Soy del 16 de febrero de 1996. Saludos a todos. Mira. 16 de febrero del 96. Vienen buenas cosas para ti en las cuestiones económicas después de haber atravesado por un periodo en el que, pues sí, te topaste con la más fea y te tocó bailar con ella y energéticamente no estabas muy bien. Y ahora estás como recapitulando. En las cuestiones sentimentales, alguien que dejaste por ahí a medias, a medio camino, pues regresa. Vamos a ver qué quiere. Me hagas tocada. Hashtag, mi gatito. ¿Cómo mi gatito? Hashtag, gatito. Mi navidad es la familia y la comida. 11 de noviembre del 85. ¿De qué te ríes, morrilla? Pero enfócala a ella también. Hashtag, mi gatito. ¡Hong, gong! ¡Waah! ¡Waah! ¿Oye tu perrito, morrilla? ¡Waah! A ver, repite. Hashtag, gatito. Mi navidad es la familia y la comida. 11 de noviembre del 85. 11 de noviembre del 85. Si bien es cierto que vas por la familia y que vas por la comida, te clavas en un rollo y no estás tan exteriorizando las cosas que realmente sientes. Ten mucho cuidado esta navidad, escorpión. En este caso, 11 de noviembre. No te vayas a pasar de rompope porque vas a andar confesando cosas que no debes confesar. ¡Mmm! ¡Qué barba el confesionario! Pero, niño, la caja, hashtag, mi, ¿qué? 13 de septiembre del 77. Virgo Economía. Besos desde Argentina. Saludos hasta Argentina. Mira, ya nos estamos volviendo internacionales. Es una cosa... Bueno, veo aquí que como buen Virgo estás muy bien aspectado para el próximo año. Los sacrificios que has estado realizando... Esta carta me encanta porque, aparte de que es el colgado y representa a Odín, también representa lo que son los sacrificios que has venido haciendo, pero estos sacrificios van a tener su recompensa el próximo año. Lo único es que debes alejarte de la gente tóxica. ¿Sabes a quién me refiero? Hashtag mi gatito. A ver, espérate, espérate. Continuamos el día de hoy. Hace un momento estamos platicando sobre esa característica de los signos en esta época. Bueno, ese bloque ya lo terminamos. Y mientras le enseñábamos al papo que necesita urgentemente lentes... O sea, de repente se ponen mis lentes y dice, sí veo. ¿Ahora sí sí? Ahora sí veo. ¿Que sí veo? No, no me sigas muerto. Toma el puente. No, 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 para nada. Yo no necesito lentes todavía. Bueno, pero lo que sí vas a necesitar es muy buena vibra para esta próxima cena de Nochebuena y, por supuesto, para la Navidad. ¿Se acuerda que les había dicho que es muy importante no mover ningún tipo de energía con rituales? Exactamente. El día 26 tenemos un eclipse anular que está súper, súper intenso. Eso se los voy a platicar el próximo jueves, que es 26. Además, vamos a estar ahí todos movidos con la energía del eclipse. Pero entonces, por eso es muy importante que no andes haciendo ningún tipo de ritual. Si vas a encender una vela, que sea prácticamente decorativa. Ahora, si tú ya vienes encendiendo velas porque estás haciendo, no sé, algo para el dinero, algo para la prosperidad, para el amor, la puedes encender exceptuando el día 26. Ok. Pero los otros días no. O sea, entonces, el 24 sí puedo prender una vela. Sí, sí puedes prender una vela, pero no le vas a echar ahí los polvos chibiribí, no vas a hacer tu círculo de sal, no vas a sacar tus ramos, tu sombrero de bruja, tu caldero. Eso lo dejas guardado. El 31 de octubre ya pasó. Recuerda que ese día va a cenar la tía Chuchi si viene de la iglesia, entonces hay que tener la compostura, ¿no? Entonces, vamos a ver cosas que sí puedes hacer y que ya puedes hacer desde ahorita. Ya lo deberías de haber hecho desde las posadas. Brindar. Pero hay su forma de brindar. Ah, brindar. No me limiten en la brindación. La morrilla sí lo sabe, pero vamos a enseñárselo al papo. Sí, por favor, vamos a aprender. Cuando tú brindas, ¿cómo brindas, papo? A ver, ¿qué dices cuando brindas? ¡Salud! ¡Salud! ¡Por el gusto! Y entonces tu energía se disipa. ¡Ay! ¿Por qué? Porque se la estás lanzando a los demás. ¿Sabes qué tengo que decir? Pues entonces, fíjate. No es que vayas a ir corriendo, pidas el altavoz ahí en conocida cantina de Insignat. No, entonces, normalmente, imaginemos que tenemos un vaso aquí, una copa aquí y otra copa aquí. O un vaso, sea vaso de cristal, vaso de plástico, de lo que sea. Tú topas la copa así, ¿no? O sea, haces... ¡Salud! Dices, pero mentalmente tienes que decir, prosperidad para ti y más para mí. ¡Oh! Quiero aclarar lo que significa esto. Hasta cuando pueda yo tener conciencia en mi mente, ¿verdad? Claro. Pero además lo vas a decir en tu mente. Exacto. No vas a andar por ahí. ¡A ver! ¡Prosperidad para ti y más para mí! O sea, porque todos te van a empezar a ver así como... A ver cuando lo vuelvas a invitar, ¿eh? Aunque sea libra, no lo invites. Mira, y además trajo el suéter de Rodolfo, el reno. Cada día tiene más grande la nariz. Entonces, se trata de que brindes con todo mundo y mentalmente digas prosperidad para ti. O sea, se lo estás deseando a la otra persona. Que te vaya súper bien porque la prosperidad no nada más es el dinero, sino también es la salud, es la abundancia, es el hecho de que te llegue todo lo que tú necesitas. Ok. Y cuando dices más para mí, no es que estés comparando la prosperidad que le va a llegar a él con la tuya, como se puede interpretar. Sí, 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 de hecho. No, es más de la que yo ya tengo. ¡Oh! No sé por qué me recordaron a los Minions ahorita ustedes dos. Oye, amiga, nos traes, nos traes información. No, 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 no. Entonces, ¿cómo va a ser, papo? Prosperidad para ti. Prosperidad para mí. No. Más para mí. A ver, a ver. Prosperidad para ti. A ver, me lo dijiste ayer que teníamos que ser más, enseñarlo como, pues ni para párvulos. A ver, salud, prosperidad para ti y más para mí. Pero recuerden, esto de más para mí es súper importante que no te sientas mal, porque la gente dice, no, es que estoy pidiendo más para mí. Más de lo que ya tienes tú. No más de lo que tiene otra persona. No te vas a comparar. Claro. Porque cuando empiezas a compararte es garantía de sufrimiento. No haces la maldad. Siempre va a haber alguien mejor que tú y alguien más jodido que tú. Ah, bueno. Siempre. Exacto. Entonces, o sea, en el tema que quieras. ¿A poco no, papo? Sí. Sí. Claro, pues. A ver, por ejemplo, ¿quién está mejor que tú? Alguien. Alguien. ¿De qué hablamos? ¿De qué quieres hablar? ¿Siempre va a haber alguien mejor que tú? Sí. ¿De qué quieres? ¿En qué tema quieres? A ver, papo, ¿de qué quieres que hablemos el día de hoy, te quiero? No, está ahí una peticada que estoy leyendo ahorita. Felicidades, que brinde mucho. ¿Y cómo va a brindar? Prosperidad para ti, más para ti. Y más para mí. Y más para ti. Recuerda que es importante la conjunción y. Ok. Ok. Conjunción y. ¿Dónde ya? Pues sí. Doctor. Ya, Fernanda, elimínalo ya. Está bien, perdón, perdón. Modo, modo, la mejor. Ya. Ya. Ok. A ver, entonces, ¿cómo vamos a brindar? Güey. Brindar para ti y más para mí. Neta, neta. Bueno, ese es uno, es súper importante. Entonces, ahora sí, aunque seas escorpión, fíjate que, fíjate que cuando yo aprendí esto, empecé a brindar con todo mundo. Sí. Y todo el mundo decía, ¿qué le pasó a este escorpión? Espérame. Pues si se trata de prosperidad, uno se levanta y brinda. Cada que recibiera dinero viene a mí. Claro, claro. Pero además, hay que ser muy conscientes que, recuerden, no es lo mismo ingresos que ganancias. Exactamente. Es correcto. Ok. Recuerda, no es lo mismo ingresos que ganancias. Cuando tú pienses en abundancia o en dinero, piensa en ganancias. Porque los ingresos es lo que ganas y a eso hay que quitarle los gastos. Claro. Y lo que te queda es tu ganancia. ¡Bravo! ¡Pedíndola, bonito! ¡Bravo! Bueno, otra cosa que también... Hay esperanza. No. Fíjate que sentí el espíritu de la Navidad. Hay esperanza. No, bueno, culminado no. O sea... No me falta mucho. O sea, estás viendo, amiga. Estás viendo. Estás viendo y no te hincas. Estás viendo cómo está la cosa y no entras a misa, caramba. Sí, la puerta está abierta para mí. Bueno, sigamos, pero sigamos. Ahora, es súper importante que cuando llegues a la pachanga, sea posada, sea el 24, sea el 31, te fíjese muy bien dónde te sientas. No nada más con quién te sientas, sino dónde te sientas. Los peores lugares para sentarse es cuando le das la espalda a una puerta o a una ventana. Porque se va toda la energía. Entonces, si te acomodaron ahí porque, ¡ay, tú vas aquí y nunca falta el Virgo! Que tú vas acá y te jareta ahí y tú dices, pero ¿por qué me quieren sentar aquí si yo no quiero? Pues, ¿sabes qué? Luego sutilmente te cambias. Empiezas a platicar con alguien que tenga la espalda apoyada. ¡Ay, me voy a pasar por acá! ¿Te puedo cambiar el lugar? ¡Sí, órale, va! Y te cambias. Discretamente. Digo, a menos que todos tus amigos y todos tus familiares estén escuchando y viendo este video y esta transmisión, entonces sí, ya te fregaste. Y sí, entonces si no hay pared, pues quédate parado. Oye, ¿por qué estás comiendo parado? No, yo aquí me recargo en la pared, no te preocupes. Porque cuando uno está comiendo, como cuando uno está pagando o recibiendo dinero, es súper importante que tu espalda esté siempre apoyada en una pared. Entonces, por ejemplo, mira nada más. ¿Quién está apoyada en la pared de aquí? A ver, enfócalo, papo. ¿Quién está apoyada en la pared? Ahí está. ¿Y quién está apoyado en la ventana? Cámbiale la cámara para que la gente lo vea. Yo estoy hacia la pared ahorita. Ahorita. A la pared, acá está la pared, acá está la ventana. Pero ponte normalmente como transmites. Te pongo así. ¡Ay, eres malvada! No, no, no. ¿Malvado el que puso el micrófono ahí? ¿Qué fue un escorpión? Exactamente. Tú, cuando yo estaba todos los días transmitiendo en esta cabina, ¿te acuerdas de qué lado me ponían? Yo me escondía allá y la morrilla me decía, ¿por qué te vas hasta allá? No, nada más aquí, aquí, nada más. ¿Dónde dejo? Ya estoy bien. Porque este micrófono era para el invitado, pero ahora ponemos al invitado allá. O a Papu. Súper importante. A una pausa comercial, regresamos con... ...que pueden participar con nosotros a través del hashtag gatito, mi Navidad es y la fecha de nacimiento. Y la pregunta. La pregunta, por supuesto. Ok, vamos, dale. Dice por aquí, hashtag mi Navidad es armonía en mi hogar, cumpliré mi sueño. A ver, Fabricio, otra vez tú, de veras. Ya le dijimos que sí, pero que le eche ganas. Sí, Fabricio, gracias. Dice por acá, hashtag mi Navidad es mi familia, 18 de agosto del 2007. Ok. Sí le creo que sea su familia todavía. Sí, pues, gracias. Bueno, veo aquí marcado que definitivamente una de las cosas que te va a suceder dentro de poco tiempo es que vas a tener unos cambios hormonales muy intensos que ya los debes estar empezando a sentir, pero se van a poner todavía más, más intensos. Y esto va a ser que de pronto te quieras revelar ante la autoridad de tus papás, principalmente de tu mamá, que a veces suele ser un poco energética, un poquito fuerte, un poquito fuerte. Y entonces tú vas a empezar a revelar y vas a empezar a sacar esa personalidad y esa fuerza que también llevas dentro. No la hurtas, la heredas. Entonces, la situación con los chavos va a estar muy emocionante, pero no se lo cuentes a tu mamá tan drásticamente, sino vénselo manejando sutilmente. Hashtag mi Navidad es cocinar a la cenita para convivir con la familia. Si fuéramos Tauro, ¿sabes cuál sería el hashtag? ¿Qué van a cenar esta Navidad? Y si fuéramos Géminis, ¿cuál sería el hashtag? ¿Dónde vamos a ir esta Navidad? ¿Dónde vamos a ir esta Navidad? Ok, bueno, fecha, ¿me la repites? 26 de marzo del 79. Cuidado con los pleitos, los pleitos están en la orden del día. Yo sé que son fechas en las que todo mundo quiere apapachar a todo mundo, pero de pronto hay uno que otro que te saca de tus casillas y hay que ubicarlo. Y aguas, ¿eh? El malacopa, el malacopa. Sí, es lo que te iba a decir. Cuando ya te pasas de tragos, de rompope, empiezas a sacar todo lo del año. Sí. ¿Sabes qué? Por eso a mí nunca me gusta quedarme hasta el final en las fiestas. Siempre empiezan ahí los traumas y me siento terapeuta. Siento que tengo que hacer algo por ellos. No, ojalá. Después de las 12, bye. Adiós, nos vemos. Pues pídelo, mi reina, pídelo, 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 porque tienes todas las oportunidades para que encuentres el amor este año y tengas expectativas, ten expectativas altas. O sea, a ver, pide lo que quieres, no lo que quieres. O sea, ¿cómo es esto? Es que quiero un hombre que no me sea infiel. Eso te va a llegar. Un hombre infiel, porque eso estás pidiendo. ¿Te estás concentrando en qué? En la infidelidad. Claro. Entonces, este año que viene es un año kármico. Entonces, tenga mucho cuidado, morrilla, sobre todo tú, porque ya ves que tú sí eres muy puntual para hacer tus peticiones. Es súper importante que cuando pidan, pidan en lo que quieres al final. Entonces, por ejemplo, papo, seguramente papo va a pedir mucho dinero. ¿Qué? Ganancia. Ok, sí. ¿Pero para qué la quieres usar? Lo que dice. Quiero para mi casa. Bueno, yo te recomendaría que unos buenos lentes no te vendrían mal, ¿eh? No tengo ni cuenta. No lo saqué ni... O sea, ¿entonces qué haces usando los míos? Además, te ves muy gatúgela con mis lentes. Yo sé qué, amigo. No te veo a ti, pero ahora sí. No, ya, ya, amigo. No, pues son para leer, nada más son para leer. Es buenísimo, ¿eh? Bueno, a ver qué sigue. De aquí, saludos a Lili en casa. Dice, papo, no estás solo, solo somos libranos. Dice, hashtag y navidad es todo en familia, 19 de agosto del 62. Ok, y las buenas noticias que llegan van a opacar las malas noticias que has tenido en estos últimos días. Esto quiere decir que vas a tener muchas más razones para sentirte agradecido y bendecido por todo lo que te va a pasar. Y esto va a ser súper positivo para ti. Así que trata de enfocarte en lo bueno y no te enfoques solamente en lo que no te gusta. No, ya, Marta Lucía, para de vos. Vamos a leer, nada más que no utilizo el hashtag, pero ya me puso como 400 veces el mismo, ¿verdad? Ay, no la balcones. Primero de septiembre de 1962. 62. Ok. Es que no me ponen nada más, solamente me puso. Quiere una predicción general, quiere una predicción general y entonces le decimos a ella que debe checar la salud. Mira, esta es la carta donde se habla que es importante ir a ver al médico, no dejar postergar más esos tratamientos que son importantes. Te has sentido mal en algunas cosas, pero tú siempre le estás dando prioridad a los demás y no te ocupas de ti misma. Sé que en este momento vas a decir, sí, tienes razón, sí, tienes razón. Claro que tengo razón, lo estoy viendo. Sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Sí, la tina. Sí, la tina, mi amiga. Mi amiga. Bien, me caes cuando me dices eso. Ay, me está tronando el oído. Tú me dejaste en modo la mejor. ¿Por qué? Me está tronando el oído, mira. ¿Qué será? ¿Qué será? Mira que no es 23, por eso no viene en modo Grinch. No, no, no. Mejor así, diciéndolo. Bueno. Siguiente. Voy para allá, voy para allá. Gracias, Fabricio, por poner tantos de este mensajito. Gracias, Fabricio. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Dice, buenos días, Fer. Mi Navidad es con mi familia. Soy del 7 de agosto del 77 con el 7 de diciembre del 76. ¿Cómo me va a ir en el amor y dinero? Ok, bueno, súper importante. Yo sé que tú consideras a tu familia también tu familia política. Eso es bueno porque se integran las dos familias. Pero hay algunas personas de tu familia política que no te está agradando mucho su comportamiento últimamente. Por favor, te voy a pedir que esta Navidad no vayas a ser tan sincera como suele serlo. Recuerden que la Navidad es una época para compartir, para degustar, para ser políticamente correcto, diplomáticamente como los Libra. No se pongan en modo de escorpión, ¿eh? No lo hagan. Es conveniente. Hay unas flores de vac buenísimas. Esta es una recomendación que ahorita te voy a dar. Pero no se vayan a perder esto porque hay unas flores de vac para que sea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Oye, otra cosa que también debemos de contemplar. Estamos hablando de aquellas cosas que son importantes para la Navidad y para los festejos, o sea, para las próximas fechas. Ya dijimos cómo se van a comportar cada uno de los signos del Zodiaco. Después hablamos de cómo debemos brindar. Papo, por favor. Mucha preferida para ti, muchísima más para mí. Es que yo quiero mucha para nosotros. Es mucho, mucho, mucho. Es Navidad, se está acercando. Para ti, más para mí. Ándale, ándale. Es que me estás retando. Amiga, me estás retando. ¿Y qué pasa cuando la gente me reta? Paciencia para ti, fe. ¿Cuántas ranas conoces? Muchas. ¿Y sapos? Ay, papo, papo, papo. Bueno, entonces, prosperidad para ti. Y más para mí. Exactamente, exactamente. Ya puedes ser un duende de la Navidad, papo. Ya no nada más Santa Claus. Es espectacular, amigo. Y luego, luego hablamos. ¿De qué más hablamos, papo? ¿Qué? De Fabricio. Hablamos también de dónde te vas a sentar. Exactamente. O sea, es increíble su memoria a corto plazo, cómo está. Nunca te sientes. Nunca te sientes. Exactamente. Exactamente. Si en la cena no hay un lugar, párate, párate. Inmediatamente. Párate la pared. De las fotos poner a los agregados culturales en las orillas. Te agradezco infinitamente esa observación. Y de verdad se dice. La verdad, los buenos deseos es que los que están en la foto permanezcan en la familia. Hace 20 años. Ajá. Pero sabemos que... Que no todos lo van a pasar. Y estamos... Póngalos en las puntas. Estamos hablando no de tus familiares, esos ya de cajón. Esos tienen que estar ahí, no te puedes quitar de encima. Exactamente. Pero los agregados culturales. Además, bueno, ahorita hay la gran ventaja de que ya existe Photoshop. Entonces ya le puedes borrar, puedes juntar, cortar. Sí, pero mejor póngalos en las esquinas. Pero hay algo, hay algo que también debes de poner para tener una feliz Nochebuena y una mejor Navidad. Vamos a utilizar flores de vac, morrilla. Hay tres tipos de flores de vac. No, en esta ocasión solamente vas a necesitar tres tipos de flores de vac. Por favor. ¿Te ha pasado que llegas a un lugar y de pronto por más música que llegas, pones tú como Géminis, pones música y tratas de poner el ambiente, todos están así con cara de... Ya que sirvan la cena y que esto se acabe. Modo escorpión. De Grinch. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A la sopa, a los romeritos, al pavo, a cualquier cosa que esté más bien como un poco líquida. Puede ser a lo mejor hasta la botella de refresco o a la botella de algo más. Le puedes poner un tratamiento de flores de vac para disfrutar. Hay un tratamiento de flores de vac que es fabuloso para esta época porque hay gente que es tan apretada y tan estresada. Saludos a los escorpiones. Saludón. Que le cuesta mucho trabajo disfrutar. Es que es en serio. No saben qué hacer con su vida el domingo. Ni en las vacaciones. ¿Es cierto? Para algunos. Los que tomamos flores de vac ya no. Los que sabemos de esto. Sí, claro. Claro. Es que, ¿sabes qué? Pero además, yo no estoy esperando que los Amargators o los Grinch vayan y compren las flores de vac. Eso sería muy iluso. Pero aquel que sabe, ay, es que mi papá o mi mamá es re amargada y va a empezar a regañar a todo mundo. O la abuelita, ¿sabes qué? Agarras, vas por tus flores de vac, lo compras y de ahí, yo te sirvo tía, yo te sirvo, no te preocupes. Yo te sirvo otra copita de rompope. Le pones las gotas y al ratito la tía va a hacer, bueno, ese escorpión se va a transformar en un leo, combinación con libra y acuario. ¡Guau! ¿Cómo se piden las gotas de vac? Tratamiento flores de vac para disfrutar. Digo, lo estoy apuntando por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Uno nunca sabe a quién van a llevar los demás. Exactamente. Además, ya sabes. Ahora, otro tratamiento que es básico, porque una cosa es que no sepan disfrutar y se dan medio aguafiestas. Claro. Y otra es el clásico, que todo el mundo está disfrutando y de repente llega uno con su getota. ¿No les ha pasado? Sí. Que de repente, no nada más, no está disfrutando él, sino no quiere que nadie más disfrute. Sí, el amarguéito. A ver, Marta, apúrate ya con tu desmadrito, ya nos vamos, ¿eh? Sí. Oye, papá, pero apenas son las once y media y nos hemos dado. Apúrate ya, cenamos y nos vamos. ¿Qué hace ese muchacho que afuera? No, es que vino a cenar con nosotros, ponle una mesita y una sillita allá afuera, junto a Trufa. O sea, el perro. Al Pirulais. Exactamente. Es cierto. O sea, y de verdad pone tan tenso el ambiente. ¿Qué música es esa? ¿Qué reggaetón y qué reggaetón? Puras vulgaridades. No, deja tú que te ponga el daño del caldo. Vamos a cenar con Vivaldi, como la gente nice. Me está cenando un poquito, pero mejor con el poquito. No, hombre, y mientras tanto los vecinos, con los ángeles azules a todo lo que da. No, hombre, tú te quieres ir a la fiesta de helado y dejar a tu papá ahí. Sí, sí hay, en todas las familias los hay. Tiene razón, ¿eh? Tiene razón, ¿eh? Sí, claro. Sí, es cierto. Sí sabe, la amiga sabe. Me anda buscando el papo. Mira, tienes una ventaja. Hoy me dosifiqué para venir acá con Flores de Vag. Flores de Vag, Flores de Vag, Flores de Vag. Sí funcionan. Y la tercera fórmula de Flores de Vag también, pues es para aquellos que nada más están criticando. Les ha pasado que todo les molesta. O sea, son invitados, pero además todo les molesta. Y de alguna u otra manera también echan a perder la fiesta. Porque aunque tú te vayas a la parte movida, siempre hay esa parte que suena así como... ¿Has visto los aparatos de alta tensión? Así suena, ¿no? Entonces, para carácter tiránico o llámese también Amargator. Fácil y sencillo. Sí. Entonces, lo puedes poner en el caldo de pavo, lo puedes poner... O sea, yo te diría, puedes hacer una mezcla de las tres fórmulas y ponerlas. O sea, ¿qué va a hacer? Que a la prima más feliz, pues la va a poner más reventada. Y a la abuelita, bueno, la abuelita va a terminar olvidándose del bastón, bailando ese día de la cumbia matanchera. Y va a acabar la fiesta a las siete de la mañana, como debe de ser una fiesta en familia, ¿no? Sí, generalmente. Con el recalentado. Y el que se tenga que ir a dormir, pues que se duerma en el sillón. Pues yo me acuerdo que así eran las fiestas de chiquita, ¿no? Como ahora. Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, no es lo mismo. Es como el meme de las once, cuarenta y cinco. Ya van a ser las doce, ya van a ser las doce. Nos vamos a dar los abrazos. Oye, y los abrazos así. Ya váyanse a dormir. Papá, ¿me puedo ir a la fiesta de mis... No, no sales. Es veinticuatro y es familiar. Ay, qué familia tan aburrida. O sea, y entonces, entonces empiezas a ver en Instagram, fíjate que eso también te frustra, porque además si la fiesta está buena en otro lado, todo el mundo se esmera en hacer que está mega increíble a través de las redes sociales. Aunque esté tu papá aburrido a un lado, ¿no? No pase por eso esta vez. Te amo, papi. Vaya, por favor, vaya, por favor, por sus flores de bag, para... Pues de todos modos tenemos que convivir. Es la familia que nos tocó. Exactamente. Y además hágale un favor, vas a sentir, o sea, oye, como que esta Navidad estuvo mejor, ¿no? Porque luego, ¿sabes qué? Porque luego se les va a explicar. Claro. Sí. Aunque sean grinch. Exacto. La verdad, sí o no. Y eso también es muy importante. También hay unas flores de bag para aquellas personas que es la primera Navidad que les va a faltar un miembro de la familia. Y eso es bien fuerte. Entonces, esas flores de bag son para luto. Y nos ayudan a entender que ellos físicamente no están, pero emocionalmente siguen con nosotros. Así. Ok. Vamos rápidamente a la pauta comercial. Regresamos con más, pero recuerden que estamos completamente en vivo a través del Facebook de La Mejor Mérida transmitiendo. ¿Quién es más problema? Bueno, seguimos con Fabricio. Ah, no, ¿verdad? No, tienes que decir, Fabricio. Trabajo en altura, chicos. Casi me caigo en que me conectes. Ponte los lentes, papo. Ponte los lentes, por favor. Eso, eso, eso. Cuéntame qué salió. Le dice, Rubicita, muchas gracias. ¿Lo puedes contar allá? Se vio ahí donde abriste. Pero muéstrales. Muéstrales tu look. Sí, tengo mis lentes ahí en el centro. 3.75 de graduación. ¿De verdad no? No, es cierto. Sí. ¿Sabes qué parezco con mis lentes cuando estoy tratando de leer? O sea, ¿hace cuánta la letra chiquita? Una marmota. Amiga, no es cierto. Te juro que sí. Son bonitos. ¿Sí? Pruébalos, pruébalos. A ver, no, no quieres saber que también los necesita. Mira, yo no creía eso que después de los 40 necesitas lentes. Me resistí hasta las 46 y medio. Un día, ¿sabes qué? Un día que estaba yo viendo si mi perro tenía garrapatas o no. Estaba yo así. Y me dice, mamá, ¿no ves, verdad? Me dice mi hijo. Este, sí, sí veo, claro. Mamá, ahí tiene dos garrapatas y las pasaste como si nada. No, son unas costras, son garrapatas, mamá, y las saca. Dije, ok, ya necesito letes. Pasitas, dice. ¿Quieres que hayas de la comida? Sí. Vamos, pues. La liga SAC de SOMBOL y SINCAP que nos da un saludo por acá. Muchas gracias. Dice, gatito, mi Navidad es los cambios. 21 de julio del 2007. Es otra persona. ¿Los cambios? Sí, los cambios. O sea, en Navidad te cambias o... En Navidad es los cambios. ¿Pero los cambios de qué? De novio, los cambios de familia, te transformas de noche, ¿o qué onda? Bueno, uno de los cambios más importantes que va a llegar en este tiempo es que las cosas, si no te aplicas en la escuela, bueno, ya te voy a contar cómo te va a ir. Por favor. ¿Cuándo entregan calificaciones? ¿Antes o después de Navidad? Mañana. Mañana. Mañana es tu monedad. ¿Sabes qué? Yo siempre he dicho que nunca deberían de entregar ni antes de vacaciones, ni antes del Día de las Madres, vacación, este, calificaciones. Eso es una mentada. ¿Sí? Sí. Porque si tu hijo reprobó, es una cosa horrible. Sí. Bueno, pues, pues, mucha suerte. ¿Sabes qué? Un tratamiento de flores de vaca para que no te regañen tanto. Sí hay. Con eso, gracias. Sí hay. Y hay otro para que te apliques, ¿eh? Hashtag mi Navidad es pasarla con toda la familia 3 de julio de 76. Saludos. Hay algunas ocasiones en las que sí te diviertes y te la pasas bien, pero este año necesitas flores de vaca para pasarla muy bien. Y no para que le pongas a los demás, sino para ti misma o mismo porque andas en un modo así como medio... modo toronja. O sea, medio amarga, medio dulce. Ah, bueno. Sí, ves que la toronja por dentro es dulce y la cascarita es como amarga. Bien. Entonces, en ese modo, modo toronja. No porque esté redondita, sino por lo amarga. Hashtag mi Navidad es solitaria, dice. Se van a arreglar todos mis problemas 15 de abril y 59. Ok. Este año es súper importante que tu Navidad y sobre todo tu fiesta de noche... No, no es noche buena, sino es este... ¿Cómo se le llama la fiesta del último día del año? Porque año nuevo es el primero, pero año viejo... Fin de año, exacto. La fiesta de fin de año es súper importante que sí busques qué hacer. Mira, no hay pretexto, es que estoy muy solita y entonces mi familia no está aquí. Hay un montón de lugares en la ciudad que hacen fiestas para que vayas. O sea, no... Sí, o sea, y aplica. Aplica como para que te vayas a divertir. Sí, pero no conozco a nadie. Pues vas en modo, este... Vengo sin pareja o si tienes pareja, vengo con mi pareja, pero también igual acércate. ¿Es swinger? ¿Sí? ¿Cómo que es swinger? Oye, ese es otro tipo de fiesta. ¿No lo conocemos? No, no, no estamos hablando... No, no estamos, no estamos hablando... Es que no estamos hablando de los que se van a celebrar a Playa del Carmen. Yo lo leí, tenía que cerrarlo. Era una palabra nueva. Si tu jefe va en este momento con su hijo en el coche, no es responsabilidad mía. No lo busquen, me interrumpen. Swing, swing. Es un baile, es un baile. Es un baile, es un baile, es un baile. Swing, swing, es un baile. Sí, bueno, sí. Traes el swing. Mi Navidad, te dan gracias por la salud, por mi mamá, mis hijos, mi familia, y por las oportunidades y lo he aprendido. Primero el junio del 73. ¿Saben qué? Ustedes se deberían de rentar para animar las Navidades de la gente grinch. ¡Eh, eh, eh! Ya dejó la posilla y llegó a vibrar. ¡Eh, eh, eh! Ya están animados, ya nos vamos. ¡Se vamos! Bueno, bueno, repíteme la fecha, por fa. Primero de junio del 73. Eh, primero de junio del 73. Hay que aclarar las cosas, ponerlas muy, muy específicas para no seguir cargando con estos problemas. La situación es que diplomáticamente has dejado que esto se vuelva como un poco más grande, más grande, por no tener problemas, ahora vas a tener más conflictos y más problemas. Pero, si lo que crees que has hablado ya está como que claro y específico, no. Todavía hay que darle su repasón ahí. Pero dice, oiga, hashtag, eh, la mejor vibra para esta Navidad y fin de década. Sí, claro. Se termina. Empezamos la década del 2020. Por eso es un año kármico. ¡Guau! O sea, de pronto les cae el 20 como... Les veo la cara como cuando uno cumple 40. ¿Cómo cuando ya te vas a los 30? A los 40, reina. No, amiga. Tú apenas vas a los 30, ¿no? ¿Tú apenas vas a los 30, no? Dos años y ya. ¿Qué es lo 30? Pero sí te pega cuando ya... Es que no has llegado a los 40. No, es que ahí se voy. ¿Cuál? ¿Todavía presumes en los test? ¿Los test? Cuando ya vengas a los test... No, pero espérate. ¿Qué te pega? No, déjame platicarte algo para que te vaya tomando suavecita. Espera. Es que en los 30 todavía se puede catalogar que eres una chava. Sí, claro. O sea, pues es una chava de 30 y de algo, ¿no? Porque ahora las chavas se conservan bien. Pero ya a los 40 ya no puedes esconderlo. O sea, ya a los 40 los niños te ven y te dicen, señora, ¿y tú? De casa te lo dices. ¿Qué onda con esto? Me encanta esta discusión que anda entre los 30 y los 40. Me encanta. Bueno, para eso tiene que ver la transmisión, porque muchas cosas pasan en la transmisión que no pasan en el radio. Claro. Por ejemplo, damos más recetas. Claro, ya también. Bueno, entonces ya me voy a ir y pues quiero primero desearles una extraordinaria, extraordinaria noche buena, que la pasen muy bien, que brinden mucho y que animen mucho su fiesta. De verdad, de verdad, pásensela bien. No es necesario aguantar las amarguras de nadie. ¿Ah, sí? Existen las flores de vaca. Exactamente. Y sí funcionan, me consta. Mira, otra cosa. Sí, chambean. Sí. Yo en lo personal las he probado en este, en cuanto a... Amiga, no te balcones, por favor. Ah, sí, claro. Sí, la montaña se las he probado en cuanto a las chambé. Sí, sí. Entonces... Yo siempre fui increíble de muchas cosas, pero tengo que reconocer que es chambé. Así es. Como muchas cosas que sí has comprobado que... No lo podemos decir, pero sí. Más postres que en los veintes. Así sea. Los treintas. Que así sea el decreto, amiga. La próxima semana vamos a hablar acerca del eclipse del día 26, por eso es muy importante que no anden haciendo rituales. Por más tentaciones que vean en el Facebook el ritual de esto, el ritual del otro, tenga mucho cuidado. Hay eclipse el día 26, no es muy bueno. Abres portales que no se deben de abrir. Sí, exacto. Abres portales que no deberían de tocarse y es súper importante que seamos cuidadosos con eso. Otra cosa también es, vamos a hablar también de lo que tiene que ver con el fin de año y si tú me lo permites, como habíamos quedado, y si Papu está de acuerdo también, y bueno, ya llegó el pato, así que ya casi me voy. Si todo está bien, podríamos hacer una excepción y ¿te parece si nos vemos el día 31? Claro. Es martes 31 y entonces ya nos tocaría volver a vernos para el jueves, ¿es dos? Sí, sí. El jueves 2. Entonces los veo el 26 y luego los vuelvo a ver el 31 y nos vemos el día 2. Si está bien. Yo sé que tú no vas a estar aquí, sé que vas a andar bronceando tus carnes. Amiga, ¿tengo que probar los postres? Claro. Los postres del 24. Además recuerda, como te agarra el 31 te va a ir el año, ¿eh? Amiga, me tiene que agarrar como quiero. Swin, swing, swing. Swin, swing, swing. Chiste local. Solo los de la transmisión lo entienden. Baila, pues, swing. Que tengan un excelente día y yo les espero allá en Fernández Las Boutiques. Recuerden que tenemos predicciones sin costos. Llamen al 938 0502. Ahí les pueden dar una cita completamente gratis. Gracias. Que tengan una feliz Navidad. Sale, bye. Shubi. Voy a subir. ¡Dsee! ¡Baila en Instagram! Subtitul 11